Para ella, para el niño podría ser un delito, porque la mayor exposición a palazos ocurre a través de la cosmética. El que una colonia que te echa a 8 de la mañana siga oliendo a las 12 de la noche es el contenido en palazos que permite la advenencia y la liberación dentro de los synthetic masks, que no sé cómo se puede hacer. Entonces, esto ya ha ocurrido, esta exposición ha ocurrido y uno quiere pensar que no va a seguir ocurriendo. ¿Ha decidido la administración que ya no debe haber talatos en la galmética? No. Lo han decidido algunos productores. Y se ponen a Mercadona y se encuentran a Mercadona, o a Almas, o a Largo, o a Leroski, donde sea. Entonces, botes que dicen 0% para Benes, 0% para adelante, 0% fíjense qué tipo. Estalatos. Yo lo he dicho siempre, los andaluces para leer 4 consonantes seguidas, eso es imposible. En la tercera consonante ya dicen, no, esto no es decir. Estalatos. pues uno va al supermercado y hay un bote que pone 0% porque alguien por su parte ha decidido que ya no va a poner barajadatos en la dieta diaria o en la cosmética diaria sin que la administración por el momento haya tomado una opinión al respecto y nosotros diciéndole tío, que la barajadata no levanta las dos todas los días y que tiene un efecto para la salud pues bien, esto estaba presentado ya hace dos años cuando estuve con ustedes y ya hay uno al lado hay otro bote que dice 0 para los grandes 0 para la B, 0 para la B y este es un asentido la PH, la TH, la resumida en raíz que está a las dos y ya está la alternativa uno va a dos y ve que vale dos dedos más y piensa si tiene menos cosas, ¿por qué es más caro? porque pero saben ustedes, es para los iniciados que están dispuestos a pagar el precio ¿de acuerdo? vale, pues tiene menos cosas, más caro pero estas cosas ya están ocurriendo ante la posibilidad de que Europa reaccione y vida vamos a revelar de forma seria cuál es la exposición infantil a nuestro congreso perfecto paso con los parvenes otros nombres que tienen ustedes que aprender los parvenes también están en la placenta y están en la orilla hoy les presento el último caso ¿se acuerdan de los PFOA y PFOA? que era el compuesto más británico y más frecuente en la sangre de la británica que son ustedes al corte inglés y encuentran que están todas las sarténes en una mesa y más allá una mesa que dice no PFOA no PFOA no PFOA no sé cuándo no lo que es decir que ya para los elegidos hay una mesa que alguien ya oye la palabra y sabe que hay alguien que está poniendo en el mercado una sartén antiadudente que no tiene compuestos perclorados pues la población terrenal y si no están extasadas ¿cómo se va a enterar? esto es hay que saber química si son nombres irrepetibles pues ya están en el mercado de los compuestos antelativos para acabar este es uno de los trabajos últimos que han aparecido sobre el efecto de los PFOA y PFOA con el gran desconocido que es obesidad y colesterol el trabajo se publica en una revista muy importante americana y dice la opinión del editor no hay que ser agranistas hay que ser prudente en las conclusiones y decimos siempre ¿y por qué no exigir la misma prudencia cuando se trata de dar autorizaciones? ¿por qué no ser el mismo prudente? y el roto hizo el otro día hace una semana una viñenda que es muy interesante y dice ¿cómo está? algunos alimentos pueden ser tóxicos en caso de ser una recera adversa haga como que no ha nos dado nada para no alarmar a otros consumidores ¿por qué? si no va a ser la amistad no le gusta decir nada de eso bien para acabar ¿por qué no interesa resolver todo esto? me interesa fundamentalmente por la enorme cantidad de evidencia que hay de efectos ambientales de los compuestos sobre especies animales y el sumo de publicaciones y de categorías científicas se lo lleva a Cataluña no porque pase más sino porque ha habido más gente inteligente que ha hecho el análisis y se ha analizado por el grupo de Cinta Porte que rió él y se ha analizado después la ría Gallega y se ha analizado la costa catalana y se ha analizado el río Neobregal y se ha demostrado hasta la sociedad que las especies centinelas la Ansela Lapilus que se llama la Caña Entia el Molinus Blondami que es una almeja la Carpa no sé cuánto todos ya están demostrando los daños de la exposición a compuestos que sin ser carcinogénicos y sin mutagénicos producen cambio en su sistema endocrino la evidencia está presentada ahora la gran evidencia que acaba de presentar para David Marcelo y su grupo es la exposición a residuos farmacéuticos esto no se lo debían contar para que no se vean como acuerdo pero esto es el Neobregal esto es lo que tienen las depuradoras este quién es el Neobregal estos son los depuradoras del Neobregal esto es el agua del disco de Barcelona esto es lo que tienen de todos estos compuestos químicos farmacológicos tiene antidepresivos 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 se lo enseñó un compañero médico esto se puso no a los medicinares no a los medicinares se lo pasaban si no a los medicinares se lo pasaban si no a los medicinares se lo pasaban puede ser el resultado de políticas probablemente equivocadas para que la una nueva escenares de la exposición ambiental niveles químicos de exposición pero a múltiples residuos y necesidad de estudiar las interacciones sinétricas antiguas antagónicas entre ellos y los sistemas de amostasis internos el gran punto de batalla es diabetes la gran asociación que se ha hecho entre viscenova lo ha hecho un grupo español de Alicante es viscenova en ratita y diabetes y está dando la vuelta al mundo porque está empezando a encontrar una justificación de la epidemia de obesidad más allá de los hábitos necesidad de ir más allá de la quantificación de uno o poco residuo y mientras tanto precaución el principio de precaución que es lo que dice la biología es el que debe eliminar todas las decisiones es tomar decisiones con la evidencia que tenemos sin esperar un desastre de forma anticipatoria y las decisiones que se han tomado por el momento en los biogromes de policarnal en los talapos en los chupetes que están hechos basados en el principio de precaución esta es una visión almeriense del principio de precaución que me sirve a acabar invitaron a una conferencia de un animal y me dijeron ahora que tú caes ten mucho cuidado que hay un stop muy peligroso uno se va acercando al stop y pone 70 60 50 40 20 30 cuando vamos a 50 se le cae el coche no puede disminuir tanto como la señal de pásico te indica pero hay realmente un gran peligro aquí pero denota claramente lo que es el principio de precaución es anticipatorio te dice te la vas a pegar te la vas a pegar te la vas a pegar un sistema basado en la demostración del daño no es útil porque alguien tiene que haberse la pegado para que alguien diga que hay un peligroso gracias por tenerse aplausos 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 gracias que hay que hacerle hola 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 buenas tardes bueno se ha quedado el cuerpo un poquillo yo vengo con con mi niño que le acabo de dar una dosis de pcb y órgano aclarado y se ha quedado dormidito si nos deja ver el debate bueno me presento soy amaranta garcía soy coportavoz del foro de sostenibilidad de málaga ahora y bueno quería agradecerle a mis compañeros del foro que trabajan conmigo por llevar iniciativas buenas allí al ayuntamiento especialmente a mi compi ángel que es un principal impulsor de hoy porque como explicó ayer hay gente muy cercana a él que ha sufrido enfermedades que están relacionadas con esta exposición a a tóxico y bueno la hemos organizado entre todos pero es el principal impulso y lo quería decir y bueno yo voy a presentar un poquito el trabajo del foro y después doy paso a la gente que compone la mesa las mociones de las que vamos a hablar ahora que tienen que ver con el impulso de agroecología son bueno una en ayuntamiento en diputación son como el primer pasito que hemos dado para llevar al ayuntamiento iniciativas que tengan que tengan que ver con un plan de ciudad saludable entonces nos parecía que esto de comer sin veneno está claramente relacionado con nuestra salud también queremos llevar iniciativas que tengan que ver con calidad del aire estamos trabajando en también en mociones sobre huertos urbanos y bueno también con otros foros vamos a trabajar sobre el agua Málaga ahora ha firmado el pacto del agua tiene un poquito menos que ver con esto pero también tiene que ver con salud con dignidad que lo contaba bueno Rosa se ha ido pero ayer contaba Rosa esto de los compañeros del Valle de Andalají y con soberanía o sea tiene que ver con todo entonces Málaga ahora también ha firmado ese pacto y intentaremos llevar alguna iniciativa en este sentido al ayuntamiento bueno y aterrizando entonces un poquito en las mociones las va a explicar ahora mi compañero la iniciativa es modesta comparada con otras cosas que se están haciendo en Europa por ejemplo no sé si conocéis el plan de acción orgánica de Dinamarca que están invirtiendo me parece que han sido 53 millones de euros o algo así en este año para hacer que toda la agricultura que se practica en Dinamarca va a ser por ley 100% ecológica eso mola mucho así que no sé cuándo es el plazo que tienen pero el plan que han elaborado es ese que sea 100% orgánico todo lo que bueno orgánico en inglés ecológico lo que se cultiva allí y además un plan muy ambicioso para promover el consumo de alimentos ecológicos porque claro lo que consumen allí no es todo lo que producen allí viene también de fuera entonces ese sería como el objetivo ¿no? nuestro al final un plan así pero bueno mientras pues se van dando pasitos hay otras cositas que se han hecho más cerca por ejemplo ahora en Barcelona se han sumado a un pacto internacional que se llama Milan Urban Food Policy Pact una cosa muy guay en inglés seguro que al alcalde le gusta porque es muy smart y muy green bueno es un pacto por el que ciertas ciudades se han comprometido a defender una alimentación más saludable y responsable y a reforzar el papel de las administraciones en bueno en este desarrollo sostenible del sistema alimentario todo lo que dice la noticia entonces van a convertir el 64% de los mercados municipales de Barcelona de aquí al final de la legislatura de Barcelona en común a centro de oferta de proximidad y ecológico o sea que 25 de los 39 mercados municipales de Barcelona van a ser van a ofrecer productos de proximidad y ecológico no pues eso son ideas inspiradoras y bueno nosotros no hemos no hemos conseguido que se aprobara eso pero hemos conseguido algo un poquito más modesto pero que el primer paso y que pensamos que se puede desarrollar mucho más que para eso es el debate de hoy y con la aportación de todas las personas que estén interesadas pues esperamos que eso tenga un recorrido y que realmente pues se materialice ¿no? Bueno pues doy hoy paso a la mesa para hablar un poquito de esto tenemos con nosotros a Carmen Molina que es coportavoz de Andalucía y también es técnica de agroecología urbana luego tenemos a Francisco García que es médico epidemiólogo de la consejería de salud de la delegación y Ángel Rodríguez que es coportavoz de Málaga ahora conmigo bueno ¿quién empieza? Carmen bueno vale si queréis empiezo yo a mí me parece muy importante iniciativas como esta hay que hay que empezar a propiciarlas pero como ayer comentamos que estuvimos debatiendo un poco también cómo enriquecer esto y cómo darle darle contenido porque para que esto tenga recorrido se necesita hacerle un seguimiento que se que se vea la necesidad de cambiar hábitos porque aquí influyen los hábitos ciudadanos hay porque hay muchos que estamos concienciados con con la alimentación que nos informamos pero no todo el mundo lo ve de la misma manera no todo el mundo tiene acceso a información y a formación entonces una cuestión muy importante para que en la que quiero hacer mucho hincapié es en el aspecto educativo en los colegios ayer estuvimos viendo y había alguna maestra entre el público que lo comentaban y a los padres realmente no se les no 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 saben muchas veces cómo afrontar la alimentación de los hijos la alimentación en la casa lo de la carta malacitana el compañero Manolo nos lo estuvo contando muy bien cómo es importante la educación y la educación muchas veces ni los padres la han recibido previamente con lo cual es difícil de transmitir y de trasladar cuando además hay empresas especialmente empeñadas y gastando cantidades ingentes en marketing ni en publicidad para convencernos de las bondades de sus productos cuando muchas veces después de ver el vídeo somos todos conscientes o por lo menos lo ha puesto en evidencia el cóctel que llevamos todos corriendo por nuestras venas lo llevamos todos queramos o no queramos es difícil sustraerse por sana que queramos llevar la dieta primero bueno aquí ahora mismo estábamos con lo de los cultivos la dieta no solamente se trata de alimentos sanos vivos de huerta de traer productos de la huerta cultivados de forma sana sino también muchos productos procesados que la agroindustria se encarga de hacerlo atractivo y los cócteles químicos que cualquier persona que coja una lata o un podemos leer la composición y ver la cantidad de aditivos espesantes saborizantes colorantes rectificadores de acidez reguladores de acidez muchísimos aditivos son cócteles está demostrado también que hay cierta cierta correlación en la comida bueno digamos fast food o comida basura que tiene cierta dosis de adicción y adictiva muchos de esos ingredientes favorecen el seguir consumiendo ese tipo de productos y eso no es sano para la población tiene consecuencias que ahora supongo que nos lo comentará nos lo comentará el epidemiólogo consecuencias en la salud y en la salud de la población y yo que llevo unos años dedicándome a la política me parece que desde el ámbito político y desde la política que tenemos que hacer como ciudadanos los ciudadanos tenemos que empujar a las administraciones como decía el el compañero el profesor olea decía y las administraciones le preguntamos y dicen no pero no se llegan a los niveles no se llegan a los niveles no se llegan a los niveles mínimos esos niveles muchas veces es cuestionable cómo se ha deducido que son esos los niveles bajos soportables por por mínimo y nunca se tiene en cuenta además el efecto aditivo del cóctel o sea las mezclas y las sinergias que puede haber entre distintos compuestos que llevamos y después a posteriori hacer estudios como ha puesto el muy bien de manifiesto cuando ya las consecuencias las estamos viendo no es lo más adecuado el principio de precaución que todos tenemos en mente si realmente no son necesarios tanto aditivos bueno no son necesarios según como queramos porque ayer estuvimos hablando de que a veces los aditivos se añaden porque tenemos unos ciertos cánones estéticos o que tienen que tener determinados calibres determinados aspectos y entonces se le añaden muchas cosas para darle un aspecto agradable pero que después desde el punto de vista organoléctico tampoco mejora mucho el producto en fin bueno en resumidas cuentas lo que yo quería dejar patente es que las mociones que se hagan desde los municipios y desde para presionar a las administraciones a que se hagan determinadas en este caso pues que haya mercados de cercanía que haya mercados locales y que en esos mercados tengamos fácil acceso a los productos sanos que todos querríamos querríamos tener y saber que realmente son sanos que nos garanticen que hay una una calidad en esos productos ¿cómo cómo conseguir eso? ¿cómo conseguir que 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 la administración no solamente lo no solamente lo compruebe y lo certifique sino que el fomento a ver ¿cómo? le doy la vuelta la salud que nos importa a todos es una cosa que la sociedad le implica estar al día de muchos conocimientos que nos faltan que nos faltan tenemos muchas carencias educativas y esas carencias las tiene que que suplir la administración no siempre así y tiene que ir a remolque de las presiones de las presiones ciudadanas que es lo que lo que queremos plantear o plasmar desde 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 estas mociones porque lo que lo que está claro es que la la agroindustria y la industria que vela por sus intereses lo que vela por el beneficio y si para obtener ese beneficio no no va a tener escrúpulos en vendernos cosas a sabiendas de que no son sanas invierten demasiado dinero en en publicidad para para vendernos productos con con carencias nutritivas y bueno yo lo que quería y me he liado en exceso porque tenía la idea vamos a ver me vaya a disculpar no pasa nada podemos habla de la francisco y luego retomamos porque como vamos a seguir hablando van a surgir más cosas cuando hable la gente son muchas cosas a mí también se me ha turullado el cerebro con tantas cosas Nicolás olea me he quedado gracias yo voy a se me escucha voy a remontarme un poco a a a la historia bueno hace más de dos millones de años cuando todavía andábamos no nosotros sino nuestros ancestros eh estábamos todavía bajando de de los árboles empezamos a a situarnos a nivel de de suelo y fuimos evolucionando y y empezamos a a dejar de alimentarnos de de los frutos y las semillas que que cogíamos y empezamos a a hacer una dieta mucho más amplia nos convertimos en omnívoros empezamos a aprovechar que otros animales más fuertes que nosotros pues eh dejaran restos de 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 aquellas comidas y entonces nosotros íbamos y aprovechamos y incorporábamos incorporábamos esas esos restos que quedaban a nuestra dieta y fuimos convirtiéndonos poco a poco en el homo sapien que al al final pues es la especie que parece que que controla el planeta y que es capaz hasta de cargárselo ese ese primer paso ese primer paso que es lo que lo que se llama el omnivorismo es ser capaces de comer de todo hoy día somos capaces de comer cualquier cosa desde los sesos de un mono vivo a a las ancas de rana a a gusanos a cualquier tipo que cualquier cosa que se mueva o incluso cosas inertes somos capaces de incorporarla a nuestra dieta ese primer paso esa primera esa primera revolución alimentaria que se produce en nuestra especie se mantiene durante hasta aproximadamente hace no más de 10.000 años donde se produce un procedimiento en el cual descubrimos que cazar y perseguir animales y pescar no era lo más rentable sino que nos podíamos dedicarnos a cultivarlo y a recolectarlo empezamos a entender cómo funcionaban los ciclos y vimos que que la agricultura era un procedimiento mucho más rentable porque nos permitía además acumular y dejamos de ser cazadores recolectores que es lo que durante millones de años conformó nuestro nuestro cuerpo nuestra nuestra estructura y esta capacidad que tenemos de recorrer larguísimas distancias esos esos retos que nos ponemos ahora en el deporte vienen de de nuestro de nuestro cuerpo paleolítico formado durante millones de años esa revolución de de la agricultura implica la introducción de en la introducción de de las semillas machacadas y la ingesta de de pan fundamentalmente nos nos hicimos empezamos a asimilar ese esa capacidad de de comer el cereal y incluso todavía no nos hemos adaptado del todo todavía hay muchas personas que tienen que tienen problemas de adaptación a los a los cereales es una incorporación desde el punto de vista de de la especie una incorporación muy reciente aunque estemos hablando de hace diez mil años la siguiente incorporación el cambio tecnológico importante que se produce a continuación pues prácticamente podemos hablar de hace no más de doscientos años y ciento y es la incorporación ya de la alimentación de la industria de a la alimentación hemos pasado a a tener una una alimentación que ya no procede de los de los mecanismos que hasta durante estos diez mil años hemos tenido y se incorpora pues otra dimensión nueva que es la la alimentación a través de de la elaboración industrial y de la y de la manipulación industrial de los de los alimentos este cambio es relativamente muy reciente y está y está causando unas consecuencias de la